¡Aquí me pongo a cantar con muchísimo placer! Se los puedo asegurar, diré lo que es menester Ahora vamos a jugar, lucha por responder ¡Lucha por responder! Híjole, Danilo, ponte de este lado Porque te vas a enfrentar en una batalla cuerpo a cuerpo Con Rey Bucanero Bienvenido, Rey Bucanero Pero al mismo tiempo tienes que contestar rápidamente La mayor cantidad de preguntas que yo te haga hasta que se acabe el tiempo Permíteme, voy a proteger, quítate la playera Tú tranquilo Muy bien, y tú tranquilo, deja nada más te ayudo Rey Bucanero, ¿sabes qué me dijo Danilo? Que ahorita que viene Halloween, hasta para Halloween estás feo No, no, espérate, espérate ¿Y sabes también qué me dijo? Que seguro debajo de esa playera usas faja porque te veo en el mercado y estás... ¡No, no, espérate! Camilo, ya, Danilo, Danilo, ya hablé con él y está ya súper tranquilo Te va a cuidar muchísimo ¡Comienza! ¡Lucha por! Lucha por... Danilo Lucha por responder ¡Ahora! Muy bien, Danilo ¿Quién interpreta la canción de la papa Shinkatsu? ¿La papa Shinkatsu quién le canta? Correcto ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? No te escucho ¿A qué le huele la boca a Rey Bucanero? ¡Sí le huele! ¿Cuántas eran las chicas superpoderosas? ¿Cómo te gusta que te apapachen? Muy bien, dime, ¿cuál era la materia escolar que más odiabas? ¿Qué signo zodiacal se representa con una balanza? No te escucho nada ¿Cuáles son los nombres de los enanitos de Blancanieves? ¡Siete enanitos! ¿Cuáles son los colores de la bandera mexicana? ¡Pierre, nato y rojo! ¿Qué se celebra en la película de Coco? De Coco, el Día de los Muertos ¡Sí! ¿Qué prefieres, té o café? ¡Ay! ¿Qué prefieres, té o café? ¡Ay! ¡No, ya te agarró! Dime, ¿de qué color era Don Gato? ¿De qué color qué? ¿De qué color era Don Gato? ¡Azul! ¿Qué prefieres, tener hongos en los pies o caries en los dientes? ¡No te escucho! ¿Cuántas veces en tu vida has estado crudo? ¡Sis, dos, tres! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Rey Bucanero! ¡Gracias Rey Bucanero! ¡Danilo, pasa tu lugar! ¡Gracias! ¡Vamos, dice el pariente! ¡Vamos, dice el pariente!